Hola, les saluda Pavel Tinoco, Coordinador Regional de Nueva Moneda. A continuación veremos algunas de las buenas prácticas desarrolladas dentro de la gestión ambiental empresarial de Rodeo Sweetboring Centroamérica. Acompáñanos. Hola a todos, mi nombre es Maynor Calderón de Rodeo Sweetboring Guatemala. Se ha logrado diseñar la botella del plástico, que es parte de las buenas prácticas ambientales que hemos ejecutado. Esta mejora ayuda a la economía circular en temas de reciclaje a todos nuestros trabajadores en nuestras obras, los cuales pueden traer lo que es el plástico y aluminio para fomentar el cuidado del medio ambiente. El día de hoy, esta botella de plástico cumple una de las funciones más importantes, que son parte de nuestras estrategias como grupo. Espero les guste nuestra idea. El trabajador más ecológico es creado como incentivo para la participación masiva de los trabajadores. Este es nombrado al posicionarse en primer lugar según la cantidad de material reciclable entregado durante el mes. Clasificado desde el hogar y llevado a la oficina o a la obra. El trabajador va a recibir una tarjeta de regalo del supermercado como premio por haber traído la mayor cantidad de reciclaje. ¡Felicidades! ¡Gracias! En Nicaragua tenemos un sistema fotovoltaico que cuenta con 16 paneles solares, con capacidad de generación anual de 8.760 kW. Este equivale al 60% del consumo de la energía anual comercial. Con esta acción, producimos nuestra huella de carbono por emisiones indirectas de consumo de energía eléctrica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Salgado. Rodios Isbori en Honduras está comprometido con el medio ambiente, teniendo las medidas preventivas para detener todo derrame ocasionado en el centro de trabajo. Hola, soy René Merino. Rodios Isbori en El Salvador está comprometido con el medio ambiente. Para el cuido de los entornos naturales, es necesario recordar a nuestros trabajadores, clientes y terceros la importancia que tiene para Rodios Isbori en su política de medio ambiente y la creación de una cultura conservacionista. La protección de la fauna y flora en las áreas de influencia de la empresa es una prioridad en la mitigación de los posibles impactos ambientales en nuestras actividades. Hola, mi nombre es Jessica Campos, represento a la Unidad de Negocios de Rodios Isbori de Costa Rica. El día de hoy les voy a mencionar brevemente una buena práctica ambiental que hemos aplicado en nuestros centros de trabajo y es el uso de los sedimentadores. Esto nos ayuda a disminuir la cantidad de sedimentos que puede ser vertido en los fragmentos de agua no potable. Una de las principales razones de su uso es porque nos ayuda a disminuir el impacto en la contaminación de los matos acuíferos. Adicional, disminuye la posibilidad de inundaciones en las zonas cercanas donde se puede tener en sus centros de agua. En Rodios Isbori estamos creando una cultura conservacionista y amigable con el mismo ambiente. Así que con la creación de ambientes verdes y el cuidado del entorno natural, vamos a consolidar la conciencia y el compromiso que tanto necesitamos. Espero que este video haya sido de provecho, por lo que nosotros seguiremos innovando con nuevas y mejores medidas ambientales como parte de nuestro proceso de mejora continua. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Soy Enrique Salcedo Borda, gerente de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa SDP. El día de hoy les vengo a enseñar la implementación de estos paneles electroacústicos. Generaron para la reducción de la contaminación acústica de 120 decibeles a 60 decibeles. El día medioambientalista que se implementó dentro del proyecto fue la implementación de vasos retráctiles con el logo de la empresa que se entregó a todos los trabajadores en búsqueda de eliminación de los vasos de plástico. Anteriormente se generaban aproximadamente 60 vasos al día de plástico. El día de hoy no se hace uso de ninguno de ellos. En nuestros proyectos, nuestro personal está capacitado y sensibilizado en residuos sólidos. Implementamos geomembranas, reutilización de banners, creando bolsos, implementación de áreas verdes, luminarias solares y la medición de la calidad del aire. Y finalmente implementamos el préestar ambiental. Hola, soy Elisa Goetz, aferente de Medio Ambiente de CIMESA. Les quiero presentar las acciones que tomamos para limitar nuestros impactos ambientales. El medioambiente me concierne. Con la app de consumo de diésel, estamos controlando nuestros consumos y así podemos actuar donde más lo necesitamos. Es una app que nos viene de Singapur. Con el mural del clima, concientizamos sobre el cambio climático. Es un taller científico colaborativo y creativo que nos permite hablar de los temas ambientales de la empresa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noé Crisanto Luna. En este momento vamos a hacer la demostración del lavado de pistolas, ya que hemos implementado este lavado para tener un mejor rendimiento en cuanto a lavar las pistolas. Antes de no desperdiciar mucho timo, antes lo hacíamos en cubetas, teníamos que eliminar las cubetas a la mitad y meter las pistolas. Por eso optamos por hacer esto. Ahora si se pueden dar cuenta aquí, aquí probablemente tenemos poco timo. Esto lo podemos utilizar para lavar dos o tres pistolas. Si se puede más, podemos reutilizar más. Una vez que ya terminamos de lavar, tenemos aquí el desemboche, tenemos nuestra válvula, la abrimos y se va directamente a nuestros residuos de tíner contaminados. Con la tarja de limpieza, disminuimos la generación de residuos peligrosos, que es el tíner en este caso. Ahora tenemos menos de un litro de residuos y antes usábamos más o menos 10 litros de tíner. Buenas tardes, yo soy Miguel Quitián. Les hablo desde el proyecto Icona de Soletán Bachi Colombia de la marca PREFA. Les quiero contar sobre las acciones medioambientales que estamos haciendo en Colombia. La primera y la más fuerte, estamos trabajando muy fuerte en la sensibilización y la capacitación de todos los actores y de todos nuestros trabajadores. Operadores con el tema del ralenti, trabajadores en general con el tema de la disposición y la separación de residuos en todos nuestros proyectos. Adicionalmente, estamos haciendo pruebas con luminarias solares en nuestro proyecto en Canovas, disminuyendo el uso del combustible de toda la parte de iluminación de senderos peatonales y trabajos nocturnos. Y tercero, estamos tratando de implementar zonas verdes y zonas vivas y jardines al interior de nuestros proyectos como los que han podido ver en la planta Prefabricados. Mil gracias, que estén viendo. Hola a todos, soy Cindy Salgado, Presidente Ambiental de la planta Prefabricados. En la planta tenemos jardines en las áreas de bienestar, una cerca viva para el manejo paisajístico, tenemos dos dispensadores con yard para el consumo eficiente de combustibles y almacenes para cada tipo de residuos y así hacer su correcta disposición o aprovechamiento. Muy buenos días, yo soy Juli de Medina, residente ambiental de Soletán, Baxi, Colombia, en el proyecto Estación Elevadora Canovas. En estos momentos queremos mostrar una de nuestras estrategias de mitigación de cambio climático, la cual es el uso de energías renovables a través de paneles solares e iluminación para nuestros trabajos nocturnos. Arraigando una cultura green es el lema elegido por la península ibérica para implantar su campaña de medio ambiente durante los próximos ejercicios. El Rodio Bronsa y el Rodio Portugal se unen al Soletán Baxi con un único objetivo que es la reducción sustancial de la huella de carbono. ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Empezamos primero midiendo. Lo que no se mide es imposible mejorar. Por eso, mensualmente realizamos nuestros reportes de consumos y hemos conseguido enlazar producciones con el consumo de combustibles. Adicionalmente, también hemos implantado un sistema de auditorías internas de medio ambiente para ver la eficiencia medioambiental de todos nuestros centros de trabajo y establecer un nuevo plan de gestión ambiental y de acciones correctivas. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos midiendo y empleando grupos electrógenos ecoeficiente, es decir, estamos analizando antes de llegar a los centros de trabajo cuáles son los grupos electrógenos más adecuados para cada una de las actividades que vamos a desarrollar. También estamos implantando sistemas de control en ralentín, estamos implantando sistemas Ecomow, que ralentiza y reduce sustancialmente el consumo de combustibles, no sé, los equipos, y hemos dotado de herramientas como tarjetas de gasolina para todos aquellos conductores con vehículo de empresa. De esta manera, vamos a tener un control total sobre el consumo de cada uno de los vehículos, sus circunstancias y qué medidas podemos ir implantando. Estos son algunos de los ejemplos. Primero, la relación entre la aplicación TIPS y el consumo de combustible, nuestras hojas de cálculo de grupos electrógenos y uno de nuestros grandes proyectos, que es el uso de energías sostenibles. Para ello, se inicia un proyecto de implantación de células fotovoltaicas, nuestras instalaciones de la base integral de maquinaria, que va a dar suministro tanto al taller como a la factoría de pilotes que se encuentran en las mismas instalaciones. Otro de los grandes retos con los que nos encontramos es el reto del agua. Es una de nuestras máximas preocupaciones, el consumo elevado del agua para realizar nuestras actividades necesarias. Para ello, se han empezado a instalar sistemas de contención para evitar suciedades, sobre todo, y para la implantación de sistemas de recirculación del agua. De esta manera, podemos reutilizar agua de producción que queda limpia y saneada con estos desarenadores y volvemos a utilizar este mismo agua para, por ejemplo, perforar. Y creo que otro de los grandes retos era la renovación del certificado de la ISO 14001, que en España ya lo hemos logrado y en Portugal estamos en vía de implantación. Un saludo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Pullen. Soy el director de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para la zona de AUPA. Con el fin de crear conciencia en nuestros trabajadores, hemos estado trabajando sobre unas acciones bien concretas, que son reducir lo que son los residuos asimilables a los domiciliarios. Sobre todo por el volumen que estos generan, hemos trabajado bastante fuerte sobre las botellas descartables, entregando a nuestros trabajadores unas botellas de aluminio que son reutilizables. La otra acción concreta que estamos trabajando es sobre lo que son las plataformas de trabajo para los equipos pesados. Lo que estamos utilizando son residuos de hormigón reciclado para evitar lo que es el consumo de piedra partida de canteras. De esta forma, estamos ayudando al medio ambiente entre todos. La seguridad y higiene y el medio ambiente nos conciertan. Viandas biodegradables. Para empezar a reducir el volumen de nuestros residuos, decidimos cambiar el material en el cual se empleaban los alimentos recibidos día a día. Este resulta fácil de clasificar o reciclar, ya que es un material compostable y la principal ventaja de los materiales biodegradables es que tras su degradación o reciclaje, no quedan residuos y reducen las emisiones de carbono. Botella térmica. Debido a la demanda y utilización de envases descartables y o reciclables que se adquirían por el servicio de catering, se pensó en cómo eliminar este residuo generado, ya que no se clasificaba correctamente al 100%, y generaba un importante volumen de residuos tipo domiciliario. Por esto se tomó la iniciativa de implementar un recipiente, siendo en este caso una botella metálica, que sea sostenible, resistente y reutilizable, siendo de uso personal, duradero y reduciendo nuestro impacto ambiental. Hormigón reciclado. Para poder conformar una plataforma de trabajo correcta, necesitamos un material de relleno granular, en el cual en la mayoría de los casos es piedra partida en diferentes degradaciones que proviene de la explotación de canteras naturales. El hormigón reciclado precede a la trituración de residuos de hormigón precedente de la infraestructura en desuso. Al realizar la sustitución de este material por el hormigón reciclado, ayudamos a reducir el consumo del recurso natural y le damos la oportunidad de reutilizar un material muy demandado. Buenas tardes, en Solitón Batchichiri estamos fuertemente comprometidos en reducir nuestra huella de carbono a través de acciones concretas. Las dos siguientes medidas son una muestra de nuestro ambicioso plan. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Robles, perteneciente a la faena 455, las tórtolas, perteneciente a nuestro cliente y a cual le trabajamos en Comerican Sur. Nosotros comprometidos con el medio ambiente, se implementaron en el área de operaciones, torres de iluminación solar para disminuir la huella de carbono, que además también podrá eliminar las torres de iluminación convencionales que son de combustible interno. y así comprometidos con el medio ambiente. Hola, acá como ustedes pueden ver, tenemos el reciclaje de nuestros pilones de aditivos, lo ocupamos en el macelero, tenemos nuestras plantillas, las cuales estamos ubicados en ciertos majaros del mundo, y cuidamos el jardín con mucho cariño, por eso el medio ambiente de concierge.